A donde quiera que voy Cristo siempre va conmigo Él nunca me dejará Me lo prometió mi Cristo No temo a la oscuridad Él ilumina mi camino Por eso no le temo a nada Nada me preocupa Siempre está contigo Por eso no le temo a nada Nada me preocupa Siempre está contigo Dios es mi guardador El rey de las alturas Él no me dejará No quiere que yo sufra Por eso en las luchas y pruebas Yo soy más que vencedor Y Dios me lo asegura A donde quiera que voy Cristo siempre va conmigo Él nunca me dejará Me lo prometió mi Cristo No temo a la oscuridad Él ilumina mi camino Por eso no le temo a nada Nada me preocupa Nada me preocupa Siempre está contigo Por eso no le temo a nada Nada me preocupa Nada me preocupa Siempre está contigo Dios es mi guardador El rey de las alturas Él no me dejará Él no me dejará No quiere que yo sufra Por eso en las luchas y pruebas Yo soy más que vencedor Mi Dios me lo asegura Por eso en las luchas y pruebas Yo soy más que vencedor Mi Dios me lo asegura Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Mi Dios me lo asegura Yo soy más que vencedor Mi Dios me lo asegura Yo soy más que vencedor